Vamos a pasar a la primera entrevista del día. Vamos a hablar con la marca SWIFT porque, para los que no saben, esta empresa hizo un pacto. El pacto SWIFT tiene que ver con muchos compromisos que hicieron algunas empresas de alimentación en las últimas semanas de o bien mantener los precios o bajarlos para poder retener a los consumidores en estos momentos en donde están sufriendo la caída de ventas por el contexto. El pacto SWIFT comenzó el 8 de mayo, va a estar vigente por 60 días. En este caso, la marca decidió congelar y, en algunos casos, bajar los precios de algunos de los productos más elegidos por sus clientes. Y estamos hablando de hamburguesas, algunos bocaditos de pocho, salchichas. Pero vamos a charlar con Rosario Bausá Moreno, que es jefa de marketing de SWIFT Argentina, para que nos cuente un poco el trasfondo de esta estrategia que tomaron y los alcances. Muy buenas tardes, Rosario. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Agustina? ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros este martes. Un placer. Gracias a ustedes por convocarnos. No, por favor. Bueno, queríamos hablar, como lo venimos haciendo en varios programas sobre el tema consumo y la verdad que este pacto que se alinea por ahí con otras estrategias que han ya tomado algunas alimenticias, nos parece interesante como una forma de llegar a los consumidores en este contexto. ¿Cómo fue la decisión de lanzar esta campaña que están teniendo? ¿Hasta qué día es precisamente? ¿Son 60 días literal? Sí, en principio, sí, son 60 días. La campaña arrancó como si esté bien, el 8 de mayo. Sí. Bueno, así que a partir de ahí son 60 días corridos, en los que me preguntabas por qué y cuál fue un poco el objetivo, principalmente acompañar a los consumidores. La realidad es que, como comentaste antes, todo el contexto empieza un poco a no tener tanta visibilidad y demás, y nosotros con el Pacto Swift quisimos acompañar a los consumidores con un poco de información sobre los que están comprando, digamos. En todas nuestras publicaciones vas a encontrar el precio de cada uno de los productos que entran dentro del Pacto Swift, con lo que eso nos parecía un punto importante dentro de la campaña. Ahora, ¿tenemos alguna referencia en el caso de los que se mantuvieron o que siguen iguales? Ahora, los que bajaron de precio, ¿de más o menos qué porcentaje estamos hablando? De un 20% hablamos. ¿20%? Una baja del 20%, exacto. Después mantener ese mismo, ese precio rebajado durante 60 días. Bien. Y ahí nosotros teníamos, como dentro de esta selección que ustedes nos anticiparon, a hamburguesas, bocaditos de pollo, salchichas. Más o menos, ¿cuántas son las referencias que ustedes incluyeron en esta campaña? ¿Cuántos productos estamos hablando? Incluimos dos tipos de hamburguesas. La hamburguesa clásica, por dos. La hamburguesa tipo casera, por dos también, que es una hamburguesa con un gramaje más alto, digamos, más grande, es otro estilo de hamburguesa. Y bocaditos de pollo y salchichas, por seis. Ok. Y ahora, la gente, digamos, cuando va al súper, por ejemplo, ¿encuentra en la góndola alguna señalización de que los precios, digamos, bajaron? ¿Sabemos a la hora de ir a comprar como consumidores, nos enteramos en la góndola del Pacto Swift o están haciendo ustedes una campaña más de difusión por otros canales? No, no, por supuesto que sí, la campaña, la difusión es completa, ¿no? Creemos que el punto de venta es el principal foco en el que nosotros tenemos que comunicar esta acción. Por ende, cuando vayas a cualquier punto de venta del país, en donde nosotros tenemos distribución y llegamos, vas a encontrar en cada punto de venta la comunicación del pacto, ¿sí? Entonces vas a encontrar los carteles, por lo general la idea es negociar punteras de góndola, en donde vos puedas ver incluso los productos de pacto solo en una puntera para que puedas visualizar bien los productos. Todos están señalizados con su cartelería, incluso hay en las cadenas más importantes nacionales, vas a poder ver las puertas ploteadas, las alarmas, el mismo audio de la cadena, de la tienda. La comunicación es la realidad que como creemos que es algo importante y que es un punto muy fuerte para este momento, decidimos hacer la campaña lo más integral posible en cuanto a la comunicación, ¿no? Sí, por supuesto, porque es verdad que ahora lo que está ocurriendo es que la gente piensa dos veces, ¿no? Antes de llevarse un producto, compara mucho los precios, entonces tener como ese atractivo en la góndola, bueno, me imagino que es un punto de atracción importante. Sí, esto que decís de incluso los precios, por ahí ya por lo menos vas con una idea, ¿no? ¿De qué vas a gastar? O por lo menos si lo viste una vez, bueno, ya sabemos a qué precio está y lo vas a tener así por 60 días, ¿no? Que vas a llegar a la semana siguiente y vas a tener otro precio, al menos dentro de este pacto y dentro de los productos que participan, ¿no? Rosario, vos recién mencionabas que la gente puede encontrar el pacto SWIFT en distintos tipos de comercios a nivel nacional, o sea, estamos hablando de un alcance federal. ¿Con cuántas bocas de expendio están trabajando como para dar una dimensión del alcance? ¿Y lo que es cadenas nacionales, digamos? Sí, o comercios en general, si tenés que totalizar. Como si fuese autoservicio, si bien, más de 3.000. Claro, más de 3.000. Autoservicio, sí, exacto. Bien. Es, digamos, donde todos, fuerte la distribución de SWIFT, ¿no? Sí. Con nuestros productos. Exacto. Y, Rosario, vinculado un poco a lo que viene ocurriendo con el consumo de la carne, SWIFT es una marca de Minerva Foods, ¿no? Que está presente en Argentina, Uruguay, Paraguay, Colombia, tiene plantas en Australia. ¿Ustedes notaron una caída de las ventas estrepitosamente? Les bajó, porque diferentes consultorias también y estudios, informes económicos, hablan de un desplome importante en el consumo de carne vacuna, ¿no? Quizás para dar lugar al consumo de alimentos más económicos. ¿Cómo están viviendo ustedes esta crisis que se traslada, obviamente, al bolsillo de los consumidores? Bueno, un poco así, la verdad, la realidad es que, así como los consumidores hacemos malabares para, bueno, para tener la mejor opción, cuando vendemos nos pasa lo mismo, ¿no? Bueno, tratamos de que esa caída no nos pegue tanto. Y, bueno, pero la realidad es que el consumo en general cayó entre un 20 y un 30% en los últimos meses. Entonces, un poco el objetivo de que esa caída no sea tan fuerte o no se note tanto, bueno, es empezar un poco a generar otro tipo de negocios, a generar otras oportunidades, incluso también desde lo que pueda hacer la empresa para vender más o para recuperar eso que haya perdido en cuanto al consumo, ¿no? El Pacto Swift tiene algo que ver con eso, más allá de ser una empresa que acompaña, porque también tenemos productos que habitualmente son para el consumo del hogar, ¿no? Entonces, la carne incluso también. Pero, bueno, creemos que también es accesible el hecho de generar este tipo de acciones para que también eso se vea, ¿no? Entonces, después también fideliza mucho al consumidor este tipo de acciones. Tanto con la marca, con los productos, los hace conocer. Entonces, de esa manera, bueno, también un poco, si quieres, amortiguas la caída del consumo, ¿no? Rosario, recién veíamos en pantalla, les contamos a los oyentes que nos están siguiendo por el aire de comedios que también se pueden sumar al streaming. Estamos mostrando acá en vivo los precios y cuáles son los productos que ustedes incluyeron en esta campaña. Ahí estamos viendo los bocaditos de pollo a 2.990 el paquete. También tenemos la hamburguesa casera, esta que vos nombrabas al principio, 2.500. La clásica, 1.500 el paquete también. Y las salchichas, 1.200. Bueno, ahí tenemos unas referencias y les contamos a los consumidores para que estén atentos cuando vayan al súper, sepan que estos son por 60 días el compromiso que tomó Swift de mantener estos precios, estar atentos. ¿Qué pasa, Rosario, si vamos a un supermercado y encontramos otros precios? Entonces esto, me imagino que hay que denunciarlo y tiene que ver por algún tema de algunos comercios que no estén cumpliendo el pacto. ¿Esto puede llegar a ser posible y qué hay que hacer en esos casos? Sí, puede suceder. Obviamente que sí, puede ser que incluso el comercio no quiera aceptar el pacto. Bueno, nosotros no hacemos la bajada de pacto ahí si no se ven reflejados los precios del pacto Swift. Entonces, la realidad es que si vemos que está bajado, no sé, y a los dos días, la empresa también hace todo un trabajo de ir recopilando toda esa información y de ir viendo que el pacto se cumpla, ¿no? Porque el cumplimiento no es solamente comunicarlo, ¿no? Sino que también por atrás hay todo un trabajo muy fuerte de que este compromiso también lo asuman los autoservicios, bueno, las cadenas del supermercado y demás. Y la realidad en general no hemos tenido ninguna situación de que no haya aceptación, ¿no? Porque la realidad es que también el comercio ayuda mucho este tipo de acciones porque tracciona, digamos, que la gente consuma, ¿no? No solamente los productos de pacto, sino quizás incluso otros cuando entra a la tienda. Entonces, bueno, de esa manera la realidad es que también nosotros hacemos un trabajo con todos los equipos que están en la calle de que pacto se cumpla, digamos, ¿no? Con los precios, que estén los productos bien exhibidos, que el material que ponemos para comunicar se vea. Entonces es, más allá de esta difusión que le podemos dar en los medios y demás, es un trabajo de día a día de estar pendientes de que pacto se cumpla, ¿no? Sí. Bueno, esto es importante mencionarlo porque hay que estar atentos, ¿no? Justamente a que realmente el consumidor en definitiva lo pueda ver reflejado en el ticket. Para ir redondeando, Rosario, te quería preguntar, ¿cómo están viendo el repunte del consumo? ¿Ustedes esperan una mejora para el segundo semestre? ¿Lo ven como algo que está más lejano en el tiempo, quizás ya apuntando a 2025? ¿Qué expectativas tienen? No, vemos que puede haber en el segundo semestre. No sé si inmediato. Quizás, bueno, en el medio están las vacaciones de invierno, entonces eso por ahí también puede traccionar un poco ahí el consumo. Pero, bueno, después es como que esperamos que haya una movida un poco más del consumo para fin de año. Para fin de año, bien. Bueno, sí, ya estaríamos cerrando 2024. Exacto, sí, yo creo que fin de año nos va a dar un poco un parámetro también de cómo se va a presentar 2025, ¿no? Sí. Yo creo que todos vamos a aprovechar un poco las oportunidades que tengamos en el segundo semestre. Un año de mucha transición para las empresas, tratando de como entender, ¿no? Cómo va a ser esta dinámica de precios, con unas expectativas que tenían originalmente y que después fueron acomodando y este consumo que viene por ahí un poco letargado. Rosario, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un placer, muchísimas gracias por llamarnos. Gracias. Ahí escuchábamos a Rosario Bausa Moreno, jefa de marketing de SWIFT Argentina, hablando del compromiso que tomó la marca con el pacto SWIFT de bajar y mantener los precios por 60 días.